Gracias a todos por acompañarnos, gracias a todos por hacer posible que Néstor García realice su sueño de ser un gran chef. Sabemos que en la vida no hay casualidades y siempre hay alguien que nos apoya para realizar nuestros sueños. Hoy se cumplió el primero de muchos sueños que primeramente realizaremos y pues muy agradecida porque yo fui el medio con el cual se cumplió. Espero cumplir muchos sueños más, espérenos para que puedan compartir con nosotros los siguientes sueños. Gracias.